¿Qué tal? Muy buenas tardes gente, ¿cómo están? Como pueden ver el día de hoy les traemos este poderoso Mustang el cual le vamos a hacer el servicio de afinación y el cambio de anticongelante es un motor 5.0, estándar ya se podrán imaginar como ha de jalar este poderoso ahí nomás pues como les decimos estamos en un Mustang americano le vamos a hacer la afinación ¿Qué pasó amigo? Acaba de llegar nuestro amigo Juve trae una motito que también le vamos a dar servicio y también chequen este carrito un Mustang poderoso modelo 95 un poco vintage pero muy cuidadito para su año vengan a ver como está la máquina ¿Qué le vamos a hacer amigo? Muy bien, no estamos contigo ¿Qué tal amigo? ¿Entonces qué le vamos a hacer a tu moto? Traigo una motito a ver si se puede apagar Muy bien ¿Qué le vamos a hacer el servicio y se los vamos a poner detallado para que lo vean ¿Qué tal jala tu motito? Como pueden ver jala muy bien ¿Está aquí adentro? ¿Qué onda? Cámara Aquí nos va a dejar la poderosa llave y vamos a pegárnosle Ahí se la dejo Ya está Se comunican Ya está Lo único que tiene este vehículo es un poco de suciedad tierrita miren nada más pero está un vehículo original completamente tiene un motor 5.0 estándar de 6 velocidades está original con sus bobinas si se fijan este motor lo único que le ha hecho el cliente le puso unos headers para que tenga un sonido más suave en el escape este vehículo no cuenta con el bóster trae hidro bóster para que tenga un poquito más de potencia este funciona a través de de la bomba de la dirección hidráulica es bombeado y lo que le vamos a hacer es el anticongelante ¿da Mieri? así es compañero este como pueden ver pues en este caso de esa falta lo que vamos a lavar es el depósito muestra como está aquí un poco sucio ¿crees que está sucio? mira no sé si alcances a ver que está ahí está sucio vamos a eliminarle esos depósitos ¿da Mieri? si le vamos a limpiar eso muy bien para que quede limpio y tenga su anticongelante lo más óptimo posible mira nada más esto es potencia americana bueno amigos aquí es donde empieza la magia les comento que les vamos a dar servicio a este vehículo lo más importante que quiero que vean este que es un vehículo original y que como le vamos a hacer el cambio del anticongelante porque ya las afinación ya han visto como las hemos hecho y creo que es algo básico que pues todos sabemos ¿da? pero lo que si nos interesa es mostrarle un vehículo este muy potente que está originalito que trae pocas millas a ver fíjate cuántas millas trae o kilómetros no sé cómo trae chécate que vean que es estándar porque no nos metimos kilómetro original ahora enseñen la palanca porque vean que es un poderoso estándar 6 velocidades papá bueno gente pues aquí vemos el filtro de aire quiero que ustedes mismos me digan cuál es el el filtro nuevo y cuál es el filtro viejo a ver qué opinan déjenos en la cajita de comentarios a ver qué onda y el que acierte se va a llevar una calcamonía para que vean el correcto mantenimiento de que debe ser de un vehículo no hasta que esté lleno de tierra abusados mi gente pues previamente ya aflojamos la furga acá la vamos a remover ya está pues nomás se afloja no se quita del todo bueno gente pues aquí ya le quitamos el depósito del recuperador del Ford Mustang como pueden ver porque ya le dimos una pequeña lavadita aquí miren este vamos a ver ahorita lo estamos lavando más adentro miren cómo va a salir el agua ya sale amarilla por todo el sarro que tiene acumulado este vamos a seguir le dando varias lavadas hasta que mejore pues el resultado que tiene para tener un óptimo rendimiento del anticongelante después de lavarle bien el depósito ya vamos a proceder a echarle el anticongelante este cada quien le pone su marca de su preferencia en esta ocasión el cliente nos trajo esta vean nada más el verde es vida ya ven es fácil este depósito los montamos con uno dos tres tornillitos esa manguerita y este que está más abajito miren esta así quitamos el depósito los volvimos a poner esos tornillitos para poder lavarlo ya lo lavamos y cerramos la purga este radiador trae una purguita abajo una tuerquita hace rato la vieron cómo estaba entonces este así se le cambia el anticongelante después de una buena purgada lavarle todo bien el sistema para que trabaje correctamente entonces como les decía cerramos la purga y todo vamos a echar a andar y lo importante checar bien el nivel que esté a a su nivel le veamos que sí le rellenamos a lo que le haga falta y checar las fugas prender el carro y que no tenga ninguna fugita que haya quedado bien puesta la purga y que la liga selle como vieron ya le hicimos servicio ya le cambiamos el anticongelante al radiador y estamos echándole monstruo azul para que quede brilloso en el motor bueno aquí está la esponja miren aquí hay un dato miren que tal todo esto se lo pueden hacer esto se lo pueden hacer a su vehículo ustedes en su casa en su taller en su oficina donde gusten todo eso los tips que les hemos estado enseñando ustedes claramente se los pueden hacer pero si tienen algún problema o algo pues ya saben que aquí en garaje la un automotriz lo hacemos más fácil para ustedes pues aquí estamos como dice mi amigo Eric aquí está mi gente listo para ir a dar la vuelta el mustancito su servicio completo su anticongelante nuevecito si se fijan las mangueras los cables son originales difícilmente lo vemos en un vehículo chequense algo que me llamó mucho la atención ven acá Eric para que nos vean motorcraft si lo alcanzan a ver es el tapón original chequense nada más la original de este vehículo lo único que tiene este carrito es un poquito detalle de pintura pero nada que no se puede arreglar con una buena detallada como ven amigos ya le hicimos el servicio es un carro muy bonito para que vean les enseñamos como cambiar el anticongelante ya aprendimos el carro necesitamos ver que está a nivel que se caliente que tome temperatura todo está en orden si bien espero que les guste este video que se haya su agrado y cualquier cosa que quieran ver o algo en el video nos lo dicen para hacerlo vamos a ver vamos a ver y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.